la ciudad de méxico se sigue transformando y ahora con este nuevo proyecto la jefa de gobierno de la ciudad de méxico claudia shenbaum anunció que el próximo 27 de julio iniciará el proceso de licitación para la construcción de la línea 3 del cable bus que tendrá una longitud de 5.42 kilómetros con seis estaciones que van de chapultepec a vasco de quiroga y que se prevé que esté concluida en el último trimestre del 2023 en la conferencia de prensa la mandataria capitalina expuso que el objetivo es la movilidad de quienes habitan en el pueblo de santa fe en la alcaldía álvaro obregón hasta el metro constituyente son casi seis kilómetros de longitud además de fomentar la cultura y el turismo va a permitir moverse en 11 nudos culturales tanto a turistas nacionales como internacionales podrán conocer lo que se está desarrollando en el bosque de chapultepec desde los pinos hasta la cuarta sección además detalló que la obra tendrá un plazo de ejecución de cerca de 15 meses de igual forma explicó que se contará con 180 cabinas y se podrán trasladar hasta 3000 pasajeros es decir al día podrá atender a 36 mil pasajeros además expuso que el martes próximo se presentará la convocatoria para las empresas interesadas y el 13 de septiembre se dará el fallo para el 14 de septiembre iniciar con la construcción que durará 15 meses además se tiene un estimado de 2 mil 600 millones de pesos para su inversión la línea 3 del cable bus tendrá conexión con la nueva cineteca nacional poniente en la cuarta sección de chapultepec el parque cri cri con estacionamiento de 220 vehículos además de los pinos y panteón dolores la estación vasco de quiroga conectará con el tren interurbano méxico toluca una vez que entre en operación a continuación lo que les voy a describir son las estaciones esta es una línea que tiene 5.42 kilómetros de longitud y tiene seis estaciones la primera se ubica dentro de los pinos y está conecta con la línea 7 con el metro constituyentes de ahí a 1.13 kilómetros tenemos la segunda estación que es la correspondiente al panteón de dolores pasamos a la siguiente a 2.70 bueno a otros 900 metros o que ya serían casi tres kilómetros de distancia del origen tendríamos la estación de de ahí pasamos a parque cricri en esta estación va a haber un estacionamiento y de ahí entramos ya a la cuarta sección como ven hemos pasado de la primera a la tercera este es el punto importante pasar de la tercera a la cuarta adelante tenemos una estación en lo que es cineteca nacional la lo que está ahorita en proceso de construcción y la última estación que conecta con el tren interurbano con la estación de vasco de quiroga y tren interurbano y donde está la universidad de la salud bueno entonces la tercera línea de cable bus tiene dos objetivos el primero es la movilidad va a permitir la movilidad de quienes viven hoy en el pueblo de santa fe y colonias cercanas que está en la alcaldía álvaro bregón hasta el metro constituyentes son en este caso casi seis kilómetros de longitud que tiene y queda preparado por si en algún momento nos movemos hacia las otras barrancas de álvaro bregón por el momento es nada más del pueblo de santa fe hasta el metro constituyente con su primer objetivo es movilidad como todos los cable buses de una zona que está desconectada en la parte alta en este caso en la alcaldía álvaro bregón a la conectividad con el metro de la ciudad de méxico el segundo objetivo es turístico y cultural es parte del proyecto chapultepec naturaleza y cultura va a permitir moverse en los 11 nodos culturales que se están desarrollando algunos de ellos ya existen del proyecto chapultepec naturaleza y cultura y va a permitir tanto a pacientes nacionales como de la ciudad como internacionales conocer lo que se está desarrollando y en su momento lo que va a estar listo del bosque de chapultepec desde los pinos hasta la cuarta sección del bosque chapultepec entonces tiene estos dos objetivos por ser en este momento del pueblo de santa fe a constituyentes tiene más o menos la mitad de los usuarios que tienen los otros dos cable buses son tres mil usuarios por hora son 30 mil más o menos al día y puede crecer es decir tiene las cabinas suficientes por si quiere agrandarse para poder tener mayor número de pasajeros entonces se inicia las bases de licitación se publican el martes y todo el proceso durará 15 meses entonces estará listo hacia septiembre más o menos del dos mil veintitrés para que se pueda disfrutar el propio proyecto bosque chapultepec naturaleza y cultura sus nuevos culturales su riqueza biológica y al mismo tiempo para beneficio de los habitantes de esta zona de álvaro obregón para llegar al metro constituyentes por supuesto se benefician también las colonias que están en la miguel hidalgo en la colonia américa y todas las colonias que están a lo largo de constituyentes que también son colonias que sufren mucho por la conectividad va a haber puentes peatonales en constituyentes que van a permitir conectar a las distintas estaciones de la tercera línea del cable bus entonces este es el anuncio que queríamos hacerles hoy es parte del proyecto de movilidad y parte del proyecto cultural y medioambiental de la ciudad de México. ¿Cuánto sería lo que se invertiría, bueno, nada más recordarnos, cuánto sería lo que se invertiría en la línea 3 del cablebus? Sobre 2.600 millones. Lo que pasa es que cuando sale una licitación, los concursantes saben cuál es el límite, pero está en el presupuesto de todas maneras, que es público, sobre 2.600 millones. Gracias por ver el video.